Hola, bienvenidos nuevamente al canal, mi nombre es Johan Cieza. Había avisado de que estaría subiendo un comunicado el día martes, pero bueno, por falta de tiempo, trabajo y otros asuntos no lo he podido hacer. Lo hago ahora. El aviso es el siguiente, que ya no estaré compartiendo novedades a través de mi cuenta particular de Facebook. Agradezco a los que me tienen agregado, podemos chatear por ahí. Pero todo lo que tiene que ver con el canal, videos que subo, lo estaré comunicando a través de mi página oficial de Facebook. Así es que espero que me puedan seguir y no se sorprendan quizá de que ya no están siendo etiquetados o notificados de algún material nuevo que subo. Será a través porque no me están siguiendo en mi página de Facebook. Aparte de darle me gusta, no sé si muchos saben quizá, deben también darle aquí, donde dice siguiendo y colocar ver primero. Esto hará que cuando ustedes abran su Facebook, cualquier novedad que yo suba aparecerá en su muro, en su ventana de notificaciones. También en mi cuenta de YouTube tienen que estar suscritos y activar la campanita como se aprecia acá. Estoy suscrito a este canal y tengo activado aquí la campanita. Esto me avisa cuando se sube un nuevo material. Y también obviamente mi cuenta de Instagram tienen que seguirme. Esos son los tres requisitos más indispensables. Tanto para ser notificado de nuevos videos que subo y a la vez también poder participar de un concurso. Y justamente subiré en estos días un nuevo video que será la culminación del juego Let's for Death. La modalidad será la siguiente y estaré haciéndolo de continuo con más videos. Voy a subir una especie de concurso o trivia, puede ser de cine o televisión o videojuegos. En las que también estaré pidiéndoles que compartan un link. Tienen que compartirlo de manera pública. Por ejemplo aquí si yo quiero compartir este post, le doy a compartir. Quizá voy acá a la segunda opción para editar algo. Y bueno aquí tiene que decir público. Una vez hecho eso van a sus muros, ya cuando han compartido. Y tienen que sacar una captura y volver a mi página donde subí el aviso. Y dejarlo como comentario esa captura. Eso me demuestra que ustedes lo han compartido de manera pública. Y a la vez tienen que responder la trivia que dejaré. Todo será avisado a través de mi página oficial, mi canal de YouTube e Instagram. Quizá hay algunas excepciones en las que estaré comunicando a través de mi cuenta particular. Pero por lo general no lo haré. Así que espero que ustedes puedan participar, puedan seguirme. Y hacerse creadores de premios que estaré preparando para ustedes. Eso sí por favor, cuando yo esté sorteando algún código de Steam, un juego. Pediría por favor que participen aquellos que tienen cuenta. Porque uno de los requisitos que pediré antes de anunciar al ganador. Es que me demuestre que tiene una cuenta de Steam. Eso ya será de manera privada. De no cumplir con ese requisito. Lo obviaré y seguiré buscando al siguiente participante que haya dado la respuesta correcta. Y no se preocupen los que no tienen cuenta de Steam. Porque también estaré regalando juegos en formato físico. Y bueno, otros sorteos, no como fue la tasa de Darth Vader. Cualquier cosa geek que pueda darles, lo estaré haciendo. Así es que tranquilos, hay premios para todos. Ese era el anuncio. Espero pues me sigan y participen. Gracias por su atención y bueno, hasta la próxima. Atentos al concurso.